Yo sé que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mí tú te forjaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer Comprende que mi amor por lado fue Ya, ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaño yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Comprende que mi amor por lado fue Ya, ya tantas veces Ya, ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaño yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? Yo no sé ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé si la podré querer Yo no sé ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? Yo no sé ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será la que me dé su amor? Yo no sé Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé ¿Quién será? Yo no sé si la podré querer Yo no sé ¿Quién será? He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé ¿Quién será? Que te quiero demasiado, que me entrego sin medida Que ya todo te lo di, que yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida, que me estoy haciendo daño Que el amor así es eterno Y que por quererte así, y estar pendiente de ti, por las noches ya no duermo Que me van a hablar de amor, si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi, en su cuerpo me perjudí, que ya vivo enamorado Que me van a hablar de amor, si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado Y por eso no hago caso, a las cosas que me dicen Pues por un amor así, lo que digan por aquí, no me dejan cicatrices Que me van a hablar de amor, si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi, en su cuerpo me perjudí, que ya vivo enamorado Que me van a hablar de amor, si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado